La agrupación Focor Tarrense es una agrupación netamente organizada por campesinos interpretando la música de antaño de nuestros ancestros por ejemplo como los ritmos de, bueno en el género de Carranga en los ritmos de Merengue, Paseo, Rumba o sea interpretando todo lo que es nuestro folclor y ya nosotros nos agrupamos ahí para montar lo que teníamos que hacer y pues me siento muy orgulloso aquí tocando el requinto entonces como que llegar a ya pertenecer a un grupo pues es algo innovador, algo que es como un peldaño más que quería alcanzar y pues ya gracias a Dios pertenezco a un grupo entonces es como la satisfacción de tanto tiempo de estudio ya se ve reflejado porque un grupo sin unión no es nada un pueblo sin grupo pues tampoco es, sin agruparse pues tampoco es nada y también hemos tenido algunas dificultades y muy complicadas para grabar por ejemplo el primer trabajo discográfico acá mismo donde estamos ubicados era el sitio de preparación de los temas pero teníamos la vigilancia de organizaciones armadas por ejemplo en esa época entonces pero no obstante eso nosotros seguimos adelante y logramos hacer las grabaciones y seguir adelante con la música porque o sea ahorita hay mucho conflicto aquí en todo el territorio colombiano no se entienden lo que es municipio hay un tema en protesta a los cultivos de coca por ejemplo que se llama me voy pa' marte hay un tema también en protesta a lo que es la violencia y muchos temas más hay como unos 10 temas que se han hecho en rechazo a eso y también en rechazo a la deforestación del medio ambiente porque esto los instrumentos pues es algo bonito de que se llena pues uno es de uno está muy acoplado en muchas cosas lo que hay es cultura decidí tomar este camino porque es muy bonito es un don que Dios me regaló y como decía el anterior profesor de música que yo tenía el que empuñe un instrumento jamás empuñará un arma que los niños sepan tengan una identidad sepan para donde van y tengan otras oportunidades hay muchos niños, hay mucha cultura aquí en el municipio y me alegra eso de que haya pues cultura aquí en el municipio no dejen la casa de la cultura pues atrás muchas personas afuera dicen que el Tarra es guerra el Tarra es arma pero con agrupaciones como esta y metiéndole el pecho llevándole adelante, no dejando caer le queremos demostrar que en el Tarra hay cultura que el Tarra no es solo guerra en el Tarra también hay talento y esto es lo que queremos darle a conocer a Colombia y al mundo que el Catatumbo no solamente es problemas de orden social sino que aquí hay una gran riqueza y una gran proyección hacia el futuro Ahorita es que estamos volviendo a encajarnos como lo de la música como para sacar este estrés después de haber pasado tanta violencia a mí me mataron una niña a mí me la hallaron secuestrada y la niña murió y nosotros nos hemos tirado ahorita como refugiando en eso buscando ese refugio en eso Antes de la niña yo perdí la niña pues había compuesto esa canción como salíamos tanto juntos y a causa de eso porque a ella le gustaba mucho la naturaleza los animales las fuentes y agua entonces de ahí se enfocó esa canción Entonces nos respiramos como en la música vamos a desagarnos en la música sacar canciones de la violencia que tenemos muchas canciones escritas para eso Sentimiento emoción la forma como nos podemos liberar de tensión por lo menos para mí componer una canción me libera Hemos salido corriendo nos hemos ido por el estreno nos hemos ido pero hemos vuelto acá porque vemos que uno en la ciudad pues no te ha enseñado ¿me entiendes? uno no te ha enseñado a trabajar en la ciudad ni los puertos de la ciudad uno está acá en el campo y uno sabe hacer es eso trabajar Yo siempre he dicho que la zona del Catatumbo no es solo guerra no es solo violencia no es solo coca aquí hay gente muy trabajadora hay grandes artistas Que Dios sea el que ponga la mano ahí porque de verdad que uno uno acá en estas veredas pues uno es el protagonista de sufrir todos los casos porque imagínense uno está dispuesto uno tiene los hijos y uno no sabe Y el que es músico no deje de ser músico el que es agricultor no deje de ser agricultor y el que es artista pues no deje de ser artista el que es escritor no deje de escribir que ese sueño de pronto nunca muera sino que trascienda que en cualquier momento dará el fruto el resultado que se espera Más que todo en el campo pues nosotros hemos nacido en el campo escuchando la música carranguera Es algo muy bonito y es hablando de Dios del amor que nos tiene a nosotros Vivimos en el campo trabajamos en el campo trabajamos en la finca hacemos las labores que de un campesino Cinco niños empezamos cinco pelados estábamos muy peladitos en ese tiempo y empezamos a tocar con ellos y nos motivamos mucho y nos pusieron un profesor porque si teníamos cinco personas nos ponían un profesor en la propia vereda no tendríamos que ir al pueblo a buscar a desplazarnos hasta allá sino que el profesor llegaba a la casa Me siento muy feliz por saber interpretar estos instrumentos y hacerlo para la gloria de Dios Bueno, a través de este ritmo musical llevamos canciones que motivan a las personas a depositar su confianza en el Señor a que tengan una voz de aliento en medio de pruebas de dificultades y anunciándole a la gente que hay un Dios que todo lo puede y que nos brindó la salvación para nuestra alma Uno siente el llamado de Dios que Él como que le dice que uno está diseñado para llevar el mensaje a otros lugares por medio de la música Lo que es la zona del Carmen norte de Santander hemos visitado mucho lo que es esas veredas La Osa Cuaré Cuaré Alto Guamalito también hemos también estado en las minas bueno, en fin en convención todas sus veredas alrededor y acá notaré también Se puede se pueden sacar niños, adolescentes de pronto de los vicios de las malas juntas Sí Porque ha sido de motivación a nuestras vidas y yo creo que también ha sido de motivación a las personas que donde llevamos el mensaje de la palabra porque se ha notado y que que a la gente uno nota que a la gente le gusta que se siente bien con la música Sacamos lo mejor de nosotros para para dar ese mensaje Sí que esa es la única salida para la humanidad Dios Por eso y toda mi vida y hasta mi vida Por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!